Patria Son tantas cosas bellas La patria no la definen Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Patria Son tantas cosas bellas Retornamos entonces, fíjate, aquí en esta parte Lil, las muchachas que me acompañan acá del equipo del hospital Fíjense, fíjense toda esta parte Todo esto que ustedes están viendo aquí Fíjate, Manuel, métele la cámara hacia allá Aquella es la capilla, ¿eh? Esto es integral Todo esto debe pasar a la capilla Todo eso debe ser bien bonito, iluminado Con gramas, con faroles Después tenemos el área de emergencia Allá donde estamos viendo aquello Que es donde está la máquina Es el edificio de medicina nuclear Y van a ver ustedes Ya aquí se ve un cambio En el hospital Nadie lo puede negar Ya aquí un cambio Y la humanización que pasa por todo esto Ven, Manuel, métele la cámara completa Este es el área de la sala de espera Todo esto tiene, ¿ves? Jardinería Por acá tiene además de la jardinería Después cuando tengamos la capilla allá La gente también puede habilitar aquel espacio Ok, esta parte Bueno, aquí tenemos un parque infantil También para los niños ¿Dónde está Manuel? Vente por acá, Manuel La nueva farmacia ¿Ya se abrió la nueva farmacia? ¿Arriba? El miércoles abren Pero allá vamos a ver el área de la farmacia Fíjense Si nos ponemos a ver aquí ¿Ves? Buenas noches Buenas noches Si nos ponemos a ver aquí Manuel Esta es la sala de espera de Divina Pastora El centro de la esperanza de Divina Pastora Van a ver ustedes Un poco lo que estamos construyendo allá En el área de la emergencia La capilla El edificio de medicina nuclear Los servicios rehabilitados Y fíjense esta área que está aquí ¿Ves? Esta área que está acá Paso por aquí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Fíjense esta parte No, Manuel Esta es la sala Cuando nosotros comenzamos a hacer esto Comenzamos a hacer este trabajo Fíjate Métela allá, Manuel Allá Familiar de Justa Ortiz Pasar por emergencia Eso no existe en ninguna parte Que yo sepa Eso no existe en ninguna parte del país Que la gente tenga todo esto Y ya la gente se debe dar cuenta De que Lo de la construcción de la sala No era solamente No se trataba de un capricho Fíjate Este Vamos a ver aquí Vente para acá, Manuel Con la cámara Rapidito Vamos a ver aquí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fíjate Esta parte aquí Fíjate, Manuel Estoy aquí dentro del hospital En la sala En la sala de espera ¿Ves? Tiene su buen cafetín La parte interna Tiene su comodador aquí Cercervi En la parte interna Y ya vamos a ver Vamos a ver en la parte externa O en la parte Superior De este edificio Un poco lo que nosotros estamos viendo Y la nueva farmacia ¿Ves? O sea, cuando nos ponemos a ver Osvaldo Ramos ¿Ves esto, Osvaldo? Osvaldo, ¿qué es ingeniero? ¿Qué opinas tú de todo esto? Es lo mejor que hemos podido hacer Aquí un vaquicimiento Para la gente que viene a ver a sus enfermos Así Así ¿Y cómo van las autoridades únicas? Excelente Todos desplegados en la calle Y mire con el libro ya de solicitudes Ok, mira Podemos ver aquí Los baños Moncho Tiene su filtro Tiene sus buenos baños Ese es el baño del caballero Sí, rapidito Rapidito Desde aquí Manuel Manuel Acá ¿Ves? Pero buenos baños O sea Y una cosa que se mantiene Tiene aquí Su centro de comunicaciones Este centro abre Fíjate, ¿ves? Clóset para que la gente Tiene que reparar aquellos clóset Si no se reparan Se van dañando Esto hay que prender Aquellos televisores ¿Ves? Fíjate En la parte superior En la parte superior Vamos a ver el área de la farmacia Arriba El área de la farmacia Vente, Lil Iliana María Teresa Sagrario Mira Aquí hay 50 butacas Donde la gente se queda Esta es una experiencia De Lara Cuando nosotros avancemos en esto Nosotros podemos mostrar Este hospital De verdad Como un modelo nacional Como un modelo nacional Ojalá y no se vayan a A preocupar por esto Ok Esto está cerrado por ahora Y esta es la farmacia Que está en plena mudanza Bueno, está en plena mudanza La farmacia Mira Esto tiene Su farmacia Tiene su cafetín Centro de comunicaciones Tiene Toda su área de espera En la parte interna Su Información Circuito de cámara cerrado Tiene todo esto ¿Qué te opinas tú, Manuel? Ahora, fíjense esto Vamos a ver hacia allá, Manuel ¿No hay llave ahí, Moncho? Abre por aquí, pues Abre por aquí Vente, Manuel Ok Vamos a ver aquí Mira Esto tiene también Su rampa para discapacitados Personas con problemas De discapacidad Mete de la cámara aquí, Manuel Da un permiso aquí, Moncho Mira aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahora, fíjense esto, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando Toda esta parte aquí Fíjense Las áreas externas Para la gente La parte de la jardinería El parque para los niños Después le metes la cámara allá, Manuel Allá es la capilla Que estamos construyendo Y más allá de la capilla La emergencia nueva Del hospital Y del lado izquierdo De la capilla Estamos entonces Iniciando la construcción Del edificio de medicina nuclear Y del cafetín externo Así mismo Como tenemos eso Entonces comenzamos De este lado, ¿no? Del lado derecho Tenemos consulta externa Allá tenemos Urología También está aquí Allá tenemos Banco de sangre Y los otros servicios Que vamos a acometer Con las obras Los recursos de este año Fíjense Esto Vamos a ver Dentro de las obras Que están previstas allí Iliana Y las obras De los hospitales En líneas generales La inversión Tú decías ahorita ¿Era cuánto? 60 millardos Tenemos estimado En las obras Que mencionamos Para el 2011 Y tenemos proyectado Incluso ya para el 2012 50 millardos más Eso sin tomar en cuenta La inversión En el edificio De medicina nuclear Que asciende Como ya mencionamos A 72 millones O sea estaríamos hablando De las obras De este año Aproximadamente 140 millardos Aproximadamente Solo para el sector salud O sea que si nosotros Nos ponemos Fíjate Nada más aquí Este Lil Y ustedes Mira aquí Ven acá Manuel Mira como se ve allá La ambulancia Mira La emergencia Métale la cámara allá Fíjense Ahí está la capilla Cuando esa capilla Este todo iluminado Mírenle al área La emergencia Como se ve allá Ahora esto aquí Anteriormente Era una boca de lobo Todo esto era oscurísimo Todo esto era oscuro Ahora todo esto es Progresivamente Prácticamente El parque Bueno yo creo que con esto Luis Podemos entonces Vamos a un corte comercial Al retorno Vamos a hablar entonces De seguridad Y vamos a hablar también De las autoridades únicas Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Patria Son tantas cosas bellas La patria no la define Los que suprimen con fuego La patria es un sentimiento En la mirada En la mirada